Casi la cosa se pone sabrosa porque Uff, loco, mira lo que está pasando con la luz Uff, uff, tengo la luz literal, loco Está que explota todo Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio Acá en el canal, ¿Cómo la estabas pasando? Espero que excelente Hoy tengo noticias muy positivas Acerca de un nuevo evento y cosas Que vas a poder reclamar totalmente gratis Así que quédate atento Pero antes voy a regalar 7 de estas armas Si son 7 ¿Qué tienes que hacer? Dejas tu ID, tu plataforma Y cualquier comentario allí acerca del video Ya estás participando Esto lo voy a escoger de una vez Publico el video, actualizo Y los 7 primeros que vea que dejen por allí el ID Los voy a escoger Porque este concurso se acaba hoy con Pixonic Tengo chance de meter los ID hoy mismo Entonces de una vez los voy a escoger ¿Cómo vas a saber si ganaste? Me han estado preguntando eso Fíjate, yo tengo ya una página oficial PinceladasRáfica.com Te vas acá donde dice sorteos y ganadores Y en la parte inferior En la parte de abajo de la página Dice ver todos los ganadores Haces clic allí Se va a cargar una nueva página Vas a bajar Y te va a salir esta lista Con todos los actualizados Ahí le colocó el nombre del premio Si tú estás en un celular Fíjate que aquí te dice Tienes que mover con el dedo La lista para ver la parte que está oculta Lo más probable es que con el celular Te va a salir solamente Estas dos hileras primero Y tienes que darle con el dedo Para que salgan las demás Aquí voy a actualizar todo En mi página web Constantemente va a estar Todos los ganadores allí Así que no se preocupen Que ahí las puedes chequear ¿De qué va el evento? Fíjate Los premios van a estar divididos Por el nivel de tu cuenta Nivel acá 10-22 Y nivel 23-30 El nivel 10 y 22 Es para la gente que está comenzando En el juego Y todos los premios que estás viendo Están enfocados a premios Digamos que de recursos No son premios chidos Si los compras con la otra cadena De premios Tengo que ser sincero No sé por qué Pixony no metió Aunque sea algún robot Porque fíjate Aquí están metiendo un titán Y fuese sido chido Que para la gente nueva Fuese metido un robot Y también metió aquí Armas de titán Pues fuese metido armas Para ese robot Porque cuando uno comienza Yo comencé una cuenta de EOS Y me salió una oferta Super buenísima De plata AU Y tokens Del mercado negro Si estos tokens Y yo la pude comprar Y me gané muchísimos robots Pero cuando comencé Estaba jodido Porque hay muchísima gente Gente que en liga baja Liga bajita Ya tiene full meta Tiene Fafnir Tiene muchísimas vainas En ligas bajitas Entonces Me encontré con ese choque Que habían robots Super chetados En ligas bajas No eran farmers Era gente que pues Había ganado eso En eventos Etcétera Así Fue sido chido esto Ahora Todo es gratis Así que todo está chido Que lo reclames Porque todo lo gratis Es bueno Acá lo que cabe resaltar Es que estas tarjetas Que son nuevas Fíjate Son de color azul Y me imagino Que van a ser Las mismas Que tenemos De color azul En el evento Que salía un lobo Estaban llenas De componentes Entonces pues Digamos que Se nota muchísimo La diferencia Porque fíjate acá Son tarjetas De color lila Color aquí Este es vino tinto Si no me equivoco Había una roja Entonces Aquí vas a obtener Posiblemente Mejores premios Si tienes una cuenta De nivel bajo Nivel 22 Puedes ponerte A jugar muchísimo Para tratar de subir A nivel 23 Y luego reclamar Esta cadena Ese sería mi consejo De verdad Pero trata de no subir A liga experto O una liga más alta Porque el juego Está súper mal balanceado En liga campeón Ok fíjate Vamos a ver Los premios Que yo voy a poder Reclamar Hoy en día Un titán novence Joder Esto también lo puedo Reclamar en mi cuenta Nueva de IOS Es el titán Que voy a ponerme Si porque si Porque voy a hacer Mucha más plata Mucha más puntos de honor Para poder Ganar más platica Si Voy a poder ganar También esta moneda La memorium Que no me cae mal No tengo pilotos Pero no me cae mal Y aparte Me van a dar Cuatro armas de titán Si O sea Voy a poder Tener ya un combo Súper bueno En mi cuenta De liga Liga Creo que estoy en liga plata En IOS Y me han dado un token Con este token Me voy a intentar Ganar La nave de soporte Que está actualmente En el juego Aquí lo tengo Yo tenía abierto Yo estaba viendo Que no las podemos ganar Esta nave Que se llama Ya te voy a decir Como se llama esa nave Porque es la que yo estoy usando En mi cuenta chetada La que se llama Roulette Si Roulette La roulette Esa nave Está súper chida Y la podemos ganar En este momento En eso Que se llama Win Que te puedes ganar Cosas Ultimate Si Pero te sale muchísimo Esa nave Y de verdad Que acá No sé cuáles son Los premios Que tiene Pero vamos a poder ganar Cosas chidas Si De verdad Que está súper chido Este evento Le doy 20 puntos A Pixonic O sea Hay que decir las cosas Cuando sí funcionan Y cuando hacen las cosas Bien o interesantes Me parece que esto Está sumamente interesante Porque es un titán Con todas las armas Ya listas para subir Este titán No funciona mucho En campeón Pero la gente Que lo sabe usar Si lo explota Al máximo Si Por allí Te puedes conseguir Gente que sabe jugar Con esto Como un master Que tiene en su canal Y hace contenido Acerca de esto Si Y está súper chido De verdad que Esto me ha gustado Porque como que te da Un motivo No tan solo De jugar Sino de entrar Todos los días Chequear el juego Puedes reclamar Algo que sí Te va a funcionar Ahora Si te pasa como yo En campeón Que ya tengo El novens Al máximo Y tengo estas armas También ¿Qué vas a hacer? Pues las vas a vender Y vas a cambiar Todo esto por plata Para poder Obtener un buen Retorno ¿Sí o no? Bueno gente Acá es la nave Que les estaba diciendo Fíjate Esta es la mejor oportunidad No me había dado cuenta Pero es la nave Que yo estoy usando Porque la que hace daño Ya no Ya no es efectiva En campeón A mi parecer No funciona bien Y lo otro Que está súper chido Fíjate Me meto acá En las noticias Y ya puedo reclamar El novens De verdad que Estas oportunidades Están únicas En el juego Para poder obtener cosas Que sí no va a funcionar Porque fíjate Que si yo vendo Este novens Voy a vender El novens Voy a vender Las cuatro armas Y voy a vender También las otras armas En mi caso Que ya tengo todo esto Está bastante chida Este evento Lo único que no veo Es la actualización De esto Fíjate que Los veo que siguen Con los mismos Los mismos dibujos Así que me imagino Que esos dibujos Nuevos de las tarjetas Van a estar Dentro de poco Cuando se acabe Este evento Quedan cinco días Quedan cinco días Para que se acabe Este evento Así que vamos a poder Tener acceso A todo esto Y ya para finalizar Gente No sé si a ustedes Les ha parecido Esto en sus cuentas Este es el segundo Caníbar Reactor Que regalan Y está súper genial Porque yo uso Ese Caníbar Reactor Es cierto Que no es Cuento chino Es el que yo uso Porque yo me enfoco El titán Es hacerle daño A los titanes No hacerle daño A los robots Porque no es Rentable En campeón Sino es hacerle daño Solamente a los titanes Chetados Y de verdad que Esa oportunidad De tener Un Caníbar Reactor Totalmente gratis Me ha parecido genial Ya es el segundo Que yo he reclamado En las cuentas Que tengo De liga pequeña Y súper bien Picsonic 20 puntos Sigue haciendo las cosas así Bueno gente Me despido No se te olvide Dale like al video Participar Por la reta de Reaper Dejando ID Plataforma Y un comentario Y eso lo escojo Hoy mismo Publico el video Y escojo A los ganadores De una vez Mi gente Si de una vez Los primeros 7 que vea Los escojo Bueno gente Bye bye